Ah Ah Esa era la sirenita, ven niños Hola Ariel Pobres almas de desgracia Esto estuvo bueno Abre mi pelo Y Ariel, amelo Chapi Cuidado con las pelucas Nunca me digas sin peluca Ay, mis niños altas de mi vida Esto es lo que hacemos everyday Nuri y yo cuando estamos de buenas noches Ay, ¿dónde estás? ¿Te estás haciendo? Estoy aquí Ay, soy a diez ¿Cómo lo estoy haciendo? Estoy súper ronca No, mi hijita, yo canto Y salen dos corrientes Me hijita, lo corte Corte a la sirenita Pobrecita Ahora no, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy les traigo otro Ah, no tú mismo O DIY Y este es como que la continuación Del otro que había hecho Que era el peel off lip Y ahora voy a hacer el peel off eyebrow O sea, el de la ceja Y como ustedes se dan cuenta Yo tengo bastante ceja Entonces no me voy a usar como modelo Porque quiero que realmente se vea esto súper bien Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta Que mamá Chuy casi no tiene ceja La tiene como que medio tatuada Y la tiene media gachita Entonces vamos a ver si con ella funciona Y vamos a empezar a hacer este tutorial Y los materiales que vamos a necesitar Son este pegamento para escuela Que es seguro y que no es tóxico Algún cilindro de vidrio Donde podamos poner nuestra mezcla En caso de que tú no tengas color café vegetal Yo voy a ocupar estos tres colores primarios Que es el azul, el rojo y el amarillo Para poder crearlo Vamos a agarrar nuestro pegamento Y vamos a poner un poco En nuestro cilindro de vidrio Y para hacer la mezcla Voy a ocupar Tres puntitos De rojo Dos de amarillo Y uno de azul Y lo vamos a revolver Con algún pincel O una brocha Que no estemos ocupando Muy seguido Aunque no importa Porque realmente Se lava Y no le pasa nada Si vemos que quedó un poquito moradito Lo voy a poner un piquito más de azul Y bueno Después de haber hecho un menjurje Con estos colores Porque me había quedado como un morado Por fin me quedó el café Que necesitaba Y ahora sí Vamos a ponerlo a prueba Tarán Aquí estoy Como modelo Digo No soy la mejor modelo Pero soy la mejor modelo Para esto Mirenme Sin ceja Mis niñas Así que Bueno Mamá Chuy que si no tiene ceja Así que vamos a hacer un close up Aquí ya tenemos nuestra mezcla Café Sosa Espero que esto no tienda al rojizo Pero bueno Es la idea Si ustedes tienen colorante O consiguen colorante café Muchísimo mejor Así que ¿Lo ves café? Yo no veo café Mi niña Yo estoy media de la Tengo autorización de ella Así que vamos a empezar Andele Llegué tarde La repartición de cejas Así que vamos a poner Un poquito de nuestra mezcla En la ceja De mamá Chuy Tengo un poco de miedo ¿No? Voy a quedar como Los polibones Pues creo que Se ve café Pasa que a lo mejor Como un tatuaje De esos Que están rojizos Que todo el mundo Lo hace Rojizo O sea Pero no muevas la ceja No lo muevas Ya no respires Es muy difícil Para mí Keep calm Bueno ya terminé de ponerle Yo hice todo el intento Para combinar No soy muy buena Combinando colores Pero se trató Así que Si ustedes consiguen El colorante Vegetal Comestible En color café Usenlo Lo voy a pasar como a mí Bueno esperamos que no Así que Para mí es café Para mí es café Mis niñas Bueno si no nos va a quedar Como les digo Cuando los recién tatúan Y luego pasa un tiempo Les queda rojizo No entiendo Así que Vamos a esperarnos tantito Así que Ahorita regresamos Ustedes En un microsegundo De nosotros En los 10 minutos Mortales Queso con pan No ya Se me ocurrió Queso con pan Hemos regresado Después de 10 minutos Tiene hambre Humano Humano No me acabo como una dona Por culpa de mi mamá Yo no le encargué la dona Y me la trajo Pero bueno Al grano Vamos a quitar A peel off your eyebrow Así que Vamos a ver Bueno ustedes ya me conocen Estoy arruinada Pero no quiero que me vean Mamita Ok madre Pongamos la face así La face ese Veamos Mi niña Me ha costado 60 años Tener las arrugas Oh my god Está quedando un poco rojizo Oh no ¿Cómo está que no se vea? La voy a demandar Oh cielo Luz María Con Profeco Bueno lo bueno es que yo Todo lo veo café Ok mamá Es café Rojizo Si es Morado ¿A alguien le gusta lo morado? Ya tenemos el Apúntense para que les mande la receta Ceja morada Oye Oye Con visu Con visu Digo con visu Los pocos De los que tengo No eso te lo grave Me está quitando los pocos cabellos que tengo Me está quitando los que estoy limpiando O bello Se dice bello Los pelos Bella en la ceja Los pocos que tengo Hubiera quedado muy bien Imagínense Así iba a andar como tatuada Pero no No le dio el clavo morado Es que necesitamos El café Ahora resulta ¿Qué café? Un Este Pintura café Y entonces ¿No era café? Yo la creé Yo la vi el café Mis niñas Y yo me creí Y dije Ay mañana amanezco Así ni me lo hago la cara Qué cochina Más triste Aquí hay algo No quedó del color Que tenía que haber quedado Pero Sí funciona Si te hubiera puesto café Se ve Súper bien Se ve súper bien De que funciona Funciona Pero Pero Sí se ve bien O sea Mi mamá que tiene la ceja tatuada Y que la necesita O que ustedes a lo mejor tengan Poca ceja Porque he visto muchas chicas Con muy poca ceja Entonces Nada más le dan la forma Se lo quitan Y esto va a durarles Todo el día Sin retoque Y se va a ver algo como Que o sea Te vas a poder pasar la mano No te va a manchar No nada Pero Pero sí quedó Sí quedó un poco rosa Pero La idea es que Sí funcionan las cejas ¿Santiste que te jala algún vellito? No No jala el vellito Quedé sin ceja Pero bueno No se quedan Ya estaba sin ceja No Esto es No Ay Ok Entonces Sí funciona No quedó el color Lo que pasa es que Yo quiero que quede Este color Porque ahorita le vamos a poner Una peluca rosa Esperen Bueno lo que pasa es que Le acabo de quitar a Mamachuy La peluca Y este es su cabello De verdad Por eso le pintamos la ceja De este color Es que Lo que ustedes no sabían O sea Que lo Ustedes no sabían Este es el cabello verdadero De Mamachuy Y como ven Pues le quedó la ceja Igual Que el cabello Así que Mamachuy Se te lo superé Comí payaso Ay mi niña No es tu cabello de verdad Ah perdón Es mi cabello de verdad Se fue el mechón De Mamachuy Como ven Si es que mi mamá No tiene cano Mi mamá tiene Próximamente Hago un video Con esta peluca Ay que buena idea Pero va a ser en mi canal A vos no se le ve Súper bien Este color rojizo Eres The little baby Eres la sirenita La sirenita Después de 100 años Sí Y bueno Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No olviden compartirlo No olviden regalarnos Un like No olviden tampoco Suscribirse Que es completamente gratis Y no cuesta Y dejarnos aquí A ver con sus comentarios Si les gusta No puedo ver la pantalla De ahí Dejenme en sus comentarios Si les gustó este video Recuerden Y no olviden compartirlo Porque así Muchos más Se pueden divertir con nosotros Así que nosotros Nos vemos En el siguiente video Bye